¿El eco también lo grabamos o lo robamos? No, ya, a ver, a ver, a ver, déjame ver, chicos, muy buenos días, chicos, muy buenos días, a ver, vamos a señalar las respuestas de su práctica, ya, dice, teniendo en cuenta que las proposiciones subordinadas sustantivas pueden cumplir las mismas funciones que el nombre, ¿cuál? Gracias, ahora sí, ¿cuál de ellos, en cuál de los enunciados hay sujeto? En la A, que ingresó en cómputo general, eso es objeto directo, no hay respuesta, no hay respuesta, a ver, déjame ver, porque dice, en la B, dice, el sujeto es tácito, en la B, el sujeto es tácito, sujeto tácito, él, núcleo del predicado regaló, una laptop, es objeto directo, le, y a quien sacó el primer puesto en medicina, es objeto indirecto, en la C, quien sacó el primer puesto en medicina, está modificando a joven, así que es proposición subordinada adjetiva, mientras que los demás se relajaban, ella estudia, sujeto es ella, que jamás abandona, ah, la respuesta es la E, sí, respuesta, pero creo que la han puesto mal la clave, la respuesta es la E, que jamás abandones tus sueños, es el sujeto, que jamás abandones tus sueños, es el sujeto, importante es el atributo, ¿ya? Entonces, seguramente ya van a corregir, pero los que marcaron la E, son los que acertaron. A ver, vamos con la, con la que sigue. Coma hiperbática, recuerden, la coma hiperbática, es aquella que va a indicar una alteración en el orden, o sea, normalmente en el español, el orden es sujeto, verbo y complementos, repito, sujeto, verbo y complementos, pero si alguno de los complementos va antes del sujeto o antes del verbo, en consecuencia, tiene que haber, ¿qué cosa? Tiene que haber una coma para separar ese complemento, así que la respuesta es la A, cuando te conocí coma, porque ese, cuando te conocí, es una proposición subordinada adverbial que está cumpliendo función de circunstancial de tiempo. En la B, la coma es vocativa, le estás hablando a María. En la C, quien tiene los ojos verdes, está explicando quién es María. Se trata de una proposición subordinada adjetiva explicativa. En la D, en la D no debe ir coma, en la D no debe ir coma, ahí está la trampa, de repente varios han marcado, no debe ir coma, porque no estamos separando proposiciones, estamos separando solo un par de cualidades, el atributo es este, el atributo es el compuesto. En la E, unas leen poesía, coma, otras ensayo. Esa coma es como decir, otras leen, así que se trata de la coma elíptica, coma elíptica. Respuesta entonces, en la segunda es avión, ¿ya? Listo, chicos. Vamos entonces ahora, última semana de clase, ¿y nos dedicamos a qué? Nos dedicamos a un repaso de las cuatro semanas anteriores. Así que tratándose de un repaso, aprovechen ustedes para preguntar sobre las dudas, sobre las interrogantes que puedan tener respecto de ese tema, ¿ya? Ok, vamos entonces con, vamos entonces con, la, este, pregunta número uno. A ver, vayan resolviendo, vamos, ustedes colocan y luego yo aclaro. A ver, ya comienzan a llegar las respuestas, por ahí dicen la C. A ver, ya comienzan a llegar las respuestas, por ahí dicen la C. A ver, veamos. Dice, tu beso se hizo calor, luego el calor, coma, movimiento. ¿No? Es como decir, tu beso se hizo calor. Punto y coma. Tu beso se hizo calor, punto y coma. Luego. El calor, luego, coma, el calor, coma, movimiento. El calor se hizo movimiento. Esa coma es entonces elíptica. Uno, casa. Uno, casa. Dos. Dos. Hasta la medianoche del sábado. Complemento, complemento, complemento circunstancial de tiempo. El obrero, sujeto. Trabaja en núcleo del predicado y en la fábrica circunstancial del lugar. Entonces, tenemos el orden circunstancial, sujeto, núcleo del predicado, circunstancial. Se dan cuenta, hay un circunstancial antes del sujeto. Por lo tanto, se trata de una coma hiperbática, porque se ha producido un desorden. Así que, número dos, casa. Número dos, casa. ¿Qué pasa? Si hay dudas, siempre pregunten, ¿ah? Número tres. A ver, vamos con la número tres. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? por ahí me dicen la E listo, vamos a ver entonces la A, esta es la pregunta 3 a ver, la alternativa A el vino solito, yo por otro lado, me voy mañana el vino solito punto y coma yo coma por otro lado coma me voy mañana esa es entonces la expresión correcta para la A la B su comportamiento es como dijimos injustificado la B es correcta la B es correcta vamos con la C Ernesto Sábato escribió sobre héroes y tumbas Ernesto Sábato es el sujeto el núcleo del predicado es escribió sobre héroes y tumbas viene a ser qué cosa sobre héroes y tumbas viene a ser el objeto directo acá no debe ir coma no, para nada el sujeto no se debe separar del predicado mediante coma popularmente como le dicen ustedes la coma asesina ¿no es cierto? la cricricriminal ¿no es cierto? ya, esa no va en la D te lo dije Esteban habrá problemas en el evento ¿cuál es la idea? te lo dije habrá problemas en el evento entonces ¿qué cosa tenemos aquí? Esteban Esteban es el vocativo por lo tanto como vocativo debe separarse recuerda el vocativo es un elemento extra oracional salud salud y entonces el vocativo no forma parte de la oración como elemento extra oracional el vocativo se escribe aparte y en la E en la E dice la poesía es la música del mar dijo el poeta entonces entre comillas porque es una cita es la poesía es la música del mar coma coma entonces el primer error es que debe ir entre comillas y luego no va una coma entre sujeto y predicado y como no es una cita que se anuncia entonces ya no van dos puntos sino una coma así que en la número tres la respuesta entonces la que está bien es la B vamos con la cuatro como dijimos es la palabra como es un nexo pero como dijimos es una frase que puede servir de inciso o puede servir de circunstancial no sé hay que ponerle un contexto si yo digo como dijimos coma mañana debemos estar a las diez entonces circunstancial de modo construcción hiperbática va a una coma si en cambio la naturaleza de su mal coma como dijimos coma es fácilmente tratable no se angustie entonces el como dijimos está como inciso igual sigue siendo circunstancial pero esta vez debe llevar coma antes y coma después debes ir temprano como dijimos no va a nada o sea todo depende de como lo ubiques el como es el nexo pero como dijimos es una proposición subordinada adverbial 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 Gracias. Chicos, en la cuatro hay una corrección, por favor. En la cuatro debe decir se encuentra correctamente, 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 ¿ya? Se encuentra correctamente puntuada, se encuentra correctamente puntuada. Si no, no vamos a tener respuesta. Ahora sí, ¿cuál es la respuesta en la cuatro? ¿Cuál es la respuesta? ¿Nadie? ¿Nadie? Ya, vamos a ver con la cuatro. La uno. La uno es correcta. La dos. La dos debe decir. Llegó la semana pasada. La familia. Ah, la nueva familia. Ya, lo demás. Entonces, el error estaba acá. Ahí no va nada. Esa coma era incorrecta. Y la cuatro. Y la cuatro. Ya leímos. La casa verde. Para rendir. Entonces, acá tampoco va nada. Así que la respuesta es la C, pero con esa corrección, ¿ya? La respuesta es la C, pero con esa corrección. Debe decir, se encuentra correctamente, correctamente. Ya, cinco. Cinco. La respuesta es la C, pero con esa corrección. La respuesta es la C, pero con esa corrección. No se lo ranging fromtranza. ¿Qué pasa? La respuesta es la C, pero con esa corrección. Gracias. Las cinco. Las cinco, las C, me dicen. Gracias. Ya. Chicos, acá hay un error. En todas, pero eso creo que ya es de la máquina. Es un error del corrector. Es un error del corrector de la máquina. Así que lo vamos a ignorar. Lo vamos a ignorar. Pero en todas las alternativas. En todas las alternativas debe ser. Lo malo de este gobierno, coma. Y atención, acá viene. El error que se ha cometido en todas. Ahora sí. Eso es lo correcto. El punto. El punto cierra. El punto cierra. Mira. El punto cierra. La oración. El punto cierra la oración. ¿De acuerdo? Así que, en todas ha cometido un error, pero, como les digo, yo creo que es del corrector. Ahora, dejando de lado ese error, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Dejando de lado ese error. Han acertado. Dejando de lado ese error, la respuesta es la C. La respuesta es la C de casa. ¿Ya? C de casa. La C de casa. Vamos con la C. Vamos con la C. A ver, con mucha atención, ¿no? A ver. ¿Qué? ¿Quién es un botón? ¿Quién es un botón? ¿Quién es un botón? Gracias. Bien, ya tengo una respuesta. ¿Alguien más? Vamos a ver. La 6, ¿ah? La 6 dice, uso correcto de los signos de puntuación. Acá estamos hablando de todos. Veamos cuál es la forma correcta. Dice la 6. Sabemos que no puede haber amistad donde no hay libertad. Sabemos que no puede haber amistad donde no hay libertad. Punto. No va nada. Así que esa coma después de amistad es un error. Ah, aquí se refiere a la película. Ya. La era del hielo debió haber ido en cursivas. La era del hielo fue dirigida... por Chris Webster. Ya. Punto. Esa es la forma correcta. Recuerden, siempre los títulos de obras, miren, la era del hielo, la casa verde, sobre héroes y tumbas. Siempre los títulos de las obras de creación deben escribirse, deben escribirse en cursivas. ¿Cuál es el error en la C? ¿Cuál es el error en la C? Sujeto, quien salva una vida. Predicado, salva el mundo entero. ¿Cuál es el error en la C? Ahí está. La coma después de vida era un error, o es un error, porque no se puede separar el sujeto del predicado. Respuesta, dedo. Alex vendió un terno, como una corbata y zapatos. Los dos puntos están explicando la idea anterior. Necesitaba dinero. En la E. Ladrón que roba, ladrón, sujeto, predicado, tiene 100 años de perdón. Y ahí está. Así queda. ¿De acuerdo? Así queda. Así que la respuesta, la respuesta aquí, es la D. Uña Kamey. Es minúscula. Ya está. Ahora sí. Ya. Vamos con la 7. Respuesta en la 7. 7. A ver. A ver. A ver. Recordemos. El punto y coma es un signo de mayor jerarquía que la coma. O sea. Tenemos de menor a mayor, luego viene el punto y coma y luego el punto. El punto y coma se va a utilizar para separar proposiciones, para separar ideas, para separar ideas, se va a utilizar en enumeraciones complejas. Es decir, se va a emplear para separar enunciados, dentro de los cuales ya se usó coma. Así que ustedes dirán. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué será? ¿Qué será? Ya tengo por ahí una respuesta. Quiero otras para ver si coincidimos. ¿Qué será? Muy bien. Hay esa coincidencia. Así es. En la 7. En la 7. En la 7. Debió decir. Siempre que me necesites. ¿Qué será? Siempre que me necesites. Coma. Ahí estaré. Punto. Siempre que me necesites. ¿Por qué? Porque date cuenta de que esta, si bien es cierto, es una proposición y esta es otra. Se trata de una proposición subordinada. Esta es una proposición subordinada. Adverbial. Condicional. Al ser una proposición subordinada, depende de esta. No requiere, entonces, el punto y coma. Requiere solo una coma. Si las proposiciones fueran coordinadas, por ejemplo. Aunque, por ejemplo, a ver. Las víctimas. Las víctimas de ese accidente no dejaban de llegar a los hospitales. Punto y coma. Hubo que programar dobles turnos en todos los centros de salud. Punto y coma. Por fortuna, ninguno de los heridos era grave. Entonces, ahí sí tenemos proposiciones coordinadas. Podemos usar el punto y coma, pero acá no. ¿Ya? Entonces, siete es dinosaurio. Vamos con la ocho. ¿Ya? Gracias. 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 A ver. Me dicen la C. Si las proposiciones subordinadas pueden funcionar como sustantivo, adjetivo, vamos a ver. Vamos a ver. Recuerden. Que si hablamos de proposiciones subordinadas. Lo que importa. Es la función. La función que cumplen estas proposiciones. No es que haya una fórmula fija. No es que haya una fórmula fija. Por ejemplo. Miren, voy a usar la misma proposición para que se den cuenta. ¿Ya? Ellos trabajan. Donde nació. César Vallejo. Ellos trabajan donde nació César Vallejo. Si analizamos. Entonces. Sujeto. Predicado. Núcleo del predicado. Núcleo del sujeto. Y este es el complemento circunstancial del lugar. O sea, acá tenemos una proposición subordinada adverbial locativa. ¿No? Subordinada adverbial locativa. ¿Por qué? Porque está modificando a trabajan. Mi amiga. Mi amiga restauró. La casa. Donde nació. César Vallejo. Entonces. Fíjate aquí. Todo esto. Todo este elemento. Es el objeto directo. Y dentro del objeto directo. Donde nació César Vallejo. Está modificando a casa. Por lo tanto. Si la proposición está modificando. Se trata de una proposición subordinada. Adjetiva. Porque está modificando al nombre. Está modificando al nombre casa. Y si decimos. Y si decimos. Donde nació. César Vallejo. César Vallejo. César Vallejo. Recibe. Muchos turistas. César Vallejo. César Vallejo. César Vallejo. César Vallejo. César Vallejo. César Vallejo. chicos hace unos momentos acaba de dar las doce y media hacemos nuestra pausa y al regreso verificamos su respuesta y terminamos de desarrollar la práctica, ¿de acuerdo? listo, nos vemos dentro de un rato listo, quería pausarla pero ya ya, listo ya regreso en una hora entonces hola, hola, un, dos, tres ahora sí chicos ¿me escuchan? listo bienvenidos otra vez después de esta reconstituyente pausa vamos a continuar en la ocho entonces dice, nos dijeron eso nos dijeron que los representantes eran sinceros uno de eso que los representantes eran sinceros funciona como objeto directo y esa función es propia esa función de objeto directo es propia de qué es propia del es propia de la proposición subordinada sustantiva en la segunda que prueban la corrupción modifica a audios por lo tanto que prueban la corrupción es una subordinada adjetiva y para calificar las habilidades de todos es el circunstancial de finalidad por lo tanto viene a ser la subordinada adverbial final respuesta entonces casa ahora para que todos recordemos bien atención aquí vamos a recordar cuáles son las funciones de la proposición subordinada sustantiva recuerda si es subordinada sustantiva funciona como nombre y la primera como sujeto por ejemplo es admirable ¿cuánto te esfuerzas esfuerzas aprender? ahí está sujeto ¿cuánto te esfuerzas por aprender? es admirable sujeto y acá está su atributo atributo recuerda el atributo solo aparece con verbo copulativo tus padres son ¿quiénes son? tus padres son quienes más te aman quienes más te aman complemento de nombre de verbo o de adjetivo recuerda complemento de otra palabra por ejemplo el resultado de los que postularon ya se publicó entonces date cuenta ¿de qué resultado hablamos? ¿qué resultado ya se publicó? el resultado de los que postularon la proposición subordinada se encabeza con una preposición y ahí está complementando ahí está complementando a la palabra resultado un sustantivo complemento de verbo ellos conversaron igual la proposición se encabeza con ese nexo con una preposición conversaron sobre la cómo mejorar ortografía ahí está recuerda las proposiciones subordinadas se pueden encabezar con con enfáticos como cuánto dónde a dónde cómo cuándo con relativos como quién es qué o las formas compuestas el qué la qué y también se pueden encabezar con infinitivo ahí está la proposición y a través la proposición y a través de la preposición a través del nexo va a complementar a un verbo ahí tenemos una proposición subordinada sustantiva complemento de verbo se siente satisfecha por o se mostró satisfecha por haber ingresado en san marcos entonces ahí está la proposición subordinada a través del nexo se une a satisfecha que es un adjetivo ya recuerdo entonces la subordinada sustantiva puede ser complemento de un nombre complemento de un verbo complemento de un adjetivo puede ser objeto directo norma pregunto sí recuerda también no recuerda que las las conjunciones completivas sí y que encabezan el objeto directo norma pregunto sí aún la recordabas entonces norma preguntó eso ahí está funcionando como objeto directo objeto indirecto recuerda la organización mundial de la salud trajo ayuda para quien resultó damnificado entonces hay que dar cuenta sujeto la organización mundial de la salud núcleo del predicado núcleo del predicado trajo objeto directo ayuda y objeto indirecto o sea quien se beneficia esa ayuda para quien resultó damnificado agente recuerde la gente solo aparece en voz pasiva el ejercicio fue resuelto recuerde en voz pasiva en voz pasiva el verbo siempre es el verbo siempre es compuesto el ejercicio fue resuelto el ejercicio por cuantos más cuantos más estudiaron circunstancial el circunstancial puede ser de compañía puede ser de instrumento a ver Elsa llegó a la fiesta con quien es su actual pareja vocativo el vocativo no forma parte de la oración el vocativo es la palabra que sirve para llamar a tu interlocutor el que aún no ha firmado contrato venga mañana temprano venga mañana temprano se dan cuenta recuerda el vocativo no es parte no es parte de la oración por eso se separa mediante coma cuál es el sujeto a ver cuál es el sujeto en la oración que acabamos de escribir en este numeral ocho cuál es el sujeto de esa oración a ver cuál es el sujeto en esa oración nadie cuál es el verbo principal cuál es el núcleo del predicado venga correcto venga venga mañana temprano en qué modo está qué modo verbal subjuntivo indicativo o imperativo imperativo correcto entonces aquí en una orden yo venga temprano no porque si es imperativo sólo es para segunda persona puede ser tú o usted a ver usted entonces sujeto tácito usted te das cuenta usted venga temprano y esta frase esta proposición ese es el vocativo te das cuenta no se vayan a confundir vamos ahora con las funciones 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 de la proposición adjetiva bueno tratándose de la proposición adjetiva solo cumple una función es un modificador del nombre lo que sucede es que puede ser de dos clases puede ser explicativa o puede ser especificativa Susana quien postula a filosofía admira admira a Zabater Zabater es un filósofo español entonces color resalto color resalto quien postula a filosofía coma coma entonces quien postula a filosofía me explica quién es Susana se trata de una proposición subordinada proposición subordinada proposición subordinada explicativa subordinada adjetiva explicativa el cuadro cuyos matices te asombran lo pintó Zoroya Zoroya es un pintor español lo apodan el pintor de la luz a ver consulta ¿cuál es el sujeto? a ver en esa oración ¿cuál es el sujeto? en esa oración que acabamos de poner ¿cuál es el sujeto? ¿cuál es el sujeto? ¿cuál es el sujeto? ¿cuál es el sujeto? ¿Nadie? ¿Nadie? No. Por eso es que se equivocan, porque no vayan bien el sujeto. ¿Cuál es el verbo principal en la oración? ¿Cuál es el verbo principal? Pintó. ¿Quién pintó? Sorolla. Entonces, Sorolla es el sujeto. Sorolla es el sujeto. Sorolla, sujeto. Núcleo predicado, pintó. Como el verbo pintar es transitivo, busca el objeto directo. ¿Qué es lo que pintó Sorolla? ¿No? ¿Qué es lo que más el verbo más el sujeto? Ya. Ahí está. El objeto directo es el cuadro cuyos matices te asombran. No solo es el cuadro, sino, date cuenta, cuyos matices te asombran, le da una característica al cuadro. No es cualquier cuadro. Es aquel cuyos matices te asombran. Así como acá. No hablo de cualquier Susana, sino de la que postula, la Susana que postula a filosofía. La diferencia está en que aquí hay comas. Esta es una proposición subordinada adjetiva explicativa. Y esta es una proposición subordinada adjetiva especificativa. Acuérdate, el nombre cumple estas funciones. Así que, si hay un nombre, puede haber un adjetivo. Si hay un adjetivo, también puede haber una proposición subordinada adjetiva. Así que puede haber subordinada adjetiva en el sujeto, en el atributo, en el objeto indirecto, en el objeto directo, en el complemento de un verbo, de un nombre, etc. En cualquier lugar. En cualquier lugar de la oración puede haber subordinada adjetiva. ¿Cómo la vas a diferenciar? Siempre modifica a un nombre. Tienen que repasar, chicos. Tienen que repasar. La. El análisis sintáctico. Tienen que saber hallar bien el sujeto. Funciones. Funciones. De. La proposición. Subordinada. Subordinada. Adverbial. Subordinada. Subordinada. Gracias. Atención, recuerda que la función que cumple la proposición subordinada adverbial es la que también le va a dar un nombre. Entonces, complemento circunstancial de tiempo, o sea, subordinada adverbial. Complemento circunstancial de modo, o sea, subordinada modal. Complemento circunstancial del lugar, o sea, subordinada locativa. Complemento circunstancial de finalidad, subordinada final. Complemento circunstancial concesivo, o sea, subordinada concesiva. ¿No? Sub circunstancial de concesión. Complemento circunstancial de causa. Complemento circunstancial de condición. O sea, subordinada. O sea, subordinada condicional. Complemento circunstancial. Complemento circunstancial de causa, condición, concesión, finalidad, lugar, modo, tiempo. Complemento circunstancial de que. Complemento circunstancial de que. De comparación. O sea, subordinada adverbial. comparativa a ver temporal cuando termines la tarea cuando termines tu tarea podrás jugar sujeto tácito tú núcleo del predicado podrás podrás jugar y cuando termines tu tarea el circunstancial de tiempo por lo tanto cuando termine su tarea subordinada adverbial temporal ellos estudian como estudian estudian bien estudian mejor estudian según como les enseñó su profe ahí está según como les enseñó su profe circunstancial de modo yo jugué fútbol yo jugué fútbol donde entrena la selección o sea yo jugué fútbol ahí circunstancial de lugar por eso subordinada adverbial locativa para que aprendas practica mucho ahí está para que aprendas tú practica mucho ¿de acuerdo? para que aprendas tú practica mucho concesiva concesiva yo iré iré a verla aunque deba viajar o sea a pesar de que aunque deba viajar es circunstancial de concesión a pesar de que deba viajar aunque deba viajar de causa ya me voy ya me voy porque estoy agotado entonces porque estoy agotado es la causa de que ya me voy de que me voy circunstancial de condición solo si repasas aprenderás aprenderás solo si repasas aprenderás solo si repasas te das cuenta de comparación esta si la tengo que hacer abajo de comparación he comido tanto como pudo comer como pudo haberlo hecho un emperador romano nueve complemento circunstancial de consecuencia quiere decir que la proposición subordinada adverbial se llama consecutiva hemos reído hemos reído tanto que ya estamos roncos 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 hemos reído tanto que en consecuencia estamos roncos te das cuenta esas son entonces hemos recordado las funciones funciones de la proposición subordinada sustantiva funciones y clasificación de la proposición subordinada adjetiva funciones y proposición de y clasificación funciones y clasificación de la proposición subordinada adverbial dudas preguntas a ver chicos alguna duda alguna pregunta ¿no? Gracias. Gracias. ¿Nada? Ok, vamos resolviendo. Número 9. Número 9. ¿Dónde hay? A ver, dicen. De acuerdo con estos conceptos, indique en qué alternativa se presenta la proposición subordinada. Gracias. Gracias. No. 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 ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? La uno, sujeto esas empresas. Núcleo del predicado, tienen que pagar. Objeto directo, todos sus impuestos. No hay oración compuesta. Es una oración simple. Lo que sucede es que hay perífrasis verbal. Cuidado con confundir. A veces confunden la perífrasis verbal con que haya proposición subordinada. Recuerda que la perífrasis verbal es indisoluble. Entonces, la primera es oración simple. La segunda, sujeto Antonio, juró núcleo del predicado y objeto directo, que es lo que juró, que compraría los libros que escogimos. Aquí, entonces, hay incluso dos. Dos proposiciones subordinadas. Que compraría los libros que escogimos es subordinada sustantiva en función de objeto directo. Y dentro de la subordinada sustantiva, que escogimos modifica a libros. Es una subordinada adjetiva. Así que, recontra, reafirmado. La dos es una. La tres. Sujeto, jacinto. Núcleo del predicado, lee. Objeto directo, sus memorias. Cuando sus hijos duermen. Proposición subordinada. ¿De qué tipo? A ver, ayúdenme. Cuando sus hijos duermen es. Muy bien. Adverbial. Adverbial, ¿qué? Porque hay temporal, modal, locativa, final, etcétera. El circunstancial es de tiempo. Pero la subordinada adverbial es. Temporal. Temporal. Subordinada adverbial temporal funciona como circunstancial de tiempo. Subordinada adverbial modal funciona como circunstancial de modo. Subordinada adverbial locativa funciona como circunstancial de lugar. Subordinada adverbial final funciona como circunstancial de finalidad, etcétera. Ok, entonces. La dos, la tres. Vamos con la cuatro. Tendría que haber declarado. Eso es perífrasis. Sujeto, eleonora. Núcleo del predicado. Tendría que haber declarado. Objeto directo, toda la verdad. Toda la verdad. Entonces, es una oración simple. Simple. La D, entonces. D es la respuesta. Muy bien. Vamos con la diez. Ya tengo una respuesta. Por ahí me dice en casa. Alguna otra. ¿Coinciden en que es casa? Vamos a ver. Sujeto, Luisa. Núcleo del predicado. Prometió. Decir toda la verdad. Objeto directo. Uno C. La idea de competir, sujeto. Núcleo del predicado, abrumaba. Objeto directo, la. De competir, complementa a idea. Por lo tanto, es complemento de nombre. Complemento de nombre. Complemento de nombre. La tres. Sujeto al problema. Que no lees mucho el atributo. Mira, está después de verbo copulativo. Así que la respuesta, en efecto, es casa. Muy bien. Casa. Vamos con la once. A ver, la once. 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 Gracias. A ver... A ver... Es necesario que todos concluyan. No sabe si postulará. Si, sin tilde, es descabellada la idea de lanzar. Todavía insisten en que deben tener. Respuesta, beso. Muy bien, beso. Doce. Ajá. Compuesta adversativa. O sea, nombre completo. Oración compuesta coordinada. Conjuntiva adversativa. Recuerden, las oraciones compuestas coordinadas, ambas proposiciones o las tres, cuatro proposiciones que tengan, lo que tengan, ¿no? Esas proposiciones son de la misma importancia sintáctica y se relacionan las yuxtapuestas mediante signos de puntuación y las conjuntivas mediante conjunciones coordinantes. Respuesta... Vamos a ver, la A. A pesar de que no éramos buenos amigos, proposición subordinada, adverbial concesiva. Como no éramos buenos amigos, proposición subordinada, adverbial, causal. Para que luego no digan que uno es inhumano, proposición subordinada, adverbial, final. Respuesta... Respuesta... Dedo... La E. Como no asistas a mi funeral... Desde el cielo, te borraré de mi lista de amigos. Esa es, como no asistas a mi funeral, ahí es subordinada, adverbial, condicional. Respuesta, entonces, dedo. Trece. Esa está relativamente sencilla. Tengo solo dos respuestas. A ver, ¿alguien más? Ahí está. Ahí está. Nunca faltan los tímidos que en privado, pero no importa. Así es, es dinosaurio. Dinosaurio. La A es simple. El sujeto es el compuesto. La B, aunque no llegaron puntuales, esa es proposición subordinada, adverbial, concesiva. La C. El nexo es decir. Por lo tanto, se trata de una oración compuesta, coordinada, conjuntiva, explicativa. La E. Juan dijo eso. Juan lo dijo. Juan sujeto, núcleo del predicado, dijo. Y todo lo demás es objeto directo. Por lo tanto, se trata de una oración compuesta, subordinada, sustantiva. Catorce. A ver, catorce. Caramba, cada rato me enredo. Ya, ahora sí. La falta de costumbre. Catorce. 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 Beso. Muy bien. Sujeto tácito, yo. Núcleo del predicado, sabía. Objeto directo, que tú eras su hermano. Y no complemento circunstancial de negación. Que tú eras su hermano. Mira, funciona como objeto directo. Ahí está, en lo que hemos visto. Respuesta, entonces, avión. Y la última, chicos, la quince. Que me pediste, modifica al libro. Por lo tanto, es oración compuesta, subordinada, adjetiva. Bien, muchachos. Llegamos al final de una etapa. Pero es también el inicio de otra. Ustedes ya deben ir pensando. Ya se deben haber matriculado. Se los recomiendo de una vez antes que se acaban las vacantes. En el ciclo de repaso. De esa manera, todo este año de esfuerzo va a encontrar culminación en ese examen que van a rendir en marzo. Y que esperamos haga de todos ustedes San Marquinos. Así como ha ocurrido con más de 350 de nuestros alumnos en el último examen de admisión. Espero que estas semanas de retroalimentación o de las semanas de feedback, como prefieren llamarlas aquí. No me gusta el nombre. Me parece un extranjerismo superfluo. Pero bueno, estas semanas de retroalimentación hayan servido para que ustedes afiancen los conocimientos y para que también puedan darse cuenta de dónde están, en qué punto sus debilidades y sean corregidas en estos mesos de verano. Que pasen ustedes muy bonitas fiestas y ya nos estamos viendo en verano, en los ciclos de repaso, supongo, en el que se va a matricular la mayoría. Hasta luego chicos, los dejo con su tutora.